Sí, eso es muy tiente. Hoy estamos a Floreo 9 del 2015. Me encuentro que en San Washington. ¿Tú estás en qué país, hermano? Salvador, ¿eh? Yo soy de El Salvador, sonzonate. ¿Vives en Salvador? ¿Estás en Salvador? ¿Estás allá, no? Sí, sí. Cuéntame ¿Por qué tú quieres liberación? ¿Qué pasa en tu vida? Pues lo que está pasando en mi vida son son muchas cosas que enfermedades este, con enfermedades me está pasando que que me dan las opresiones y voy a caer al hospital y ahí y me hacen todos los chequeos ahí en el hospital y lo único que me dicen que yo estoy bien no, usted está bien pero yo me siento mal y pues ya yo estoy frustrado porque ya iba a caer varias veces al hospital y y no, nunca me dan una respuesta siempre me dicen que yo estoy bien no, usted está bien, usted está bien pero yo ahora entiendo sobre los videos que he estado viendo ahora entiendo lo que está pasando sobre mi vida sobre esas enfermedades sobre demonios este y pues la otra cosa que cuando yo gano dinero no puedo retenerlo en mis manos siento como que se me va como que es agua eh nomás me cae algo de dinero en manos ya en tres segundos ya no tengo nada no puedo retener nada de dinero porque lo lo gasto en cosas innecesarias eh y pues eso de las enfermedades bien feo me da y yo he sentido que sí que que hay algo extraño ¿cuáles son tus síntomas? ¿cuáles son tus síntomas? mareos opresión en el pecho eh ansiedad miedo son muchas cosas que que siento sobre mí ¿cuál es tu que es la causa de eso? pues el pecado el pecado háblame del pecado que bueno que estoy grabando ¿no? es bueno que la gente vea y tenga temor de de sobecer la palabra de Dios así es incluso yo soy yo soy cristiano yo soy cristiano y pues me dejé llevar por por mis propias concupiscencias por mis deseos y por causa del deseo pues he caído en este estado en el que estoy en la cama eh con un pie quebrado pues yo les digo a los demás que que ni siquiera se les ocurra atentar contra el reino de los cielos pues yo ahora me estoy levantando nuevamente y pues y me está costando me está costando mucho el quererme levantar de nuevo porque yo quiero servirle a mi señor Jesús yo antes yo era bien entregado al señor yo no tenía límites para eso yo tenía un avivamiento en mí yo tenía un avivamiento yo tenía y pues y quiero recuperar eso nuevamente quiero recuperar eso quiero sentir ese deseo de buscar otra vez a mi señor y por esto de andar queriendo hacer las cosas nuevamente pues siento que algo me impide siento que algo está ahí de tropiezo y eso es el pecado que está ahí dentro de mí que no me deja alabar a Dios incluso este el domingo de este domingo el creo de este al otro domingo pasado yo fui a la iglesia y estaban en 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 alabanza y pues no sé qué pasó que que me ganó el 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 satanás me ganó y pues hice que me sacaran de la iglesia porque me sentía mal sentía opresión en el pecho pero fuerte yo temblaba sudaba me puse pálido sentía que ya me iba a morir cosas así y pues me sacó del hospital y pues he caído ahorita en un estado un estado de enfermedad que es del hígado y el páncreas que me está molestando ahorita y pues cosas horribles me han pasado a mí pero todo por querer seguir en las cosas mundanas pero ahora me doy cuenta que esto no es un juego para aquellos que piensan que esto es un juego de estar dentro o estar fuera tienen que decidirse de una sola vez donde quieren estar y pues yo he visto y determino que quiero estar dentro del reino de Dios no quiero estar fuera de ahí porque fuera de ahí no hay nada bueno nada nada bueno hay ¿cuál es tu grande tú muestras a la gente muestras a la gente tus pies cómo está tu pierna no se puede parar no se puede hacer nada pues aquí estoy tengo esos tutores los tengo desde el 28 de octubre del 2000 del 2014 eso es a causa de pecado porque yo me fui y caí en el alcoholismo otra vez porque yo padecí de alcoholismo fue el 2 de febrero del 2012 el 2 de febrero del 2012 pues fue la primera vez que yo hice pacto con mi padre en el cual él me escuchó y pues me liberó del alcohol porque yo era un alcohólico yo era un alcohólico muy duro yo agarraba el alcohol como que era agua día y noche día y noche yo fumaba no podía parar y yo siempre me miraba en un espejo y yo decía ¿qué me está pasando? ese no es el julio que yo conozco y yo tomaba yo tomaba mucho, mucho en cantidades llegó a tal grado que mi piel se empezó a dañar a mí todos los dedos las manos los brazos todo se me había llegado a causa del licor porque yo tomaba licores baratos y se me llegaron todas las manos y yo sentía hubo un momento que yo ya sentía que no podía parar sentía como que algo me arrastraba y me hacía caer una y otra y otra vez pero yo quería parar y no poder eso es feo pero ya el 2 de febrero yo hice un pacto con Dios y fue cuando él me liberó y dejé de andar en las calles andar gritando como loco por todo son sonate yo gritaba por todo son sonate y lo que más no me gustaba que hasta yo mismo decía que yo era satanás gritando en las calles de son sonate no sé por qué me había dado tanto eso pero es porque uno se deja porque uno no busca las cosas de Dios solo quiere buscar lo mundano y uno no se da cuenta que uno mismo se destruye desde entonces del 2012 hasta hasta el día de mi caída sentí que todo se me desvoronó fue el día que bueno para entonces ya había creo en un mes después del 2 de febrero del 2012 después de un mes yo ingresé a la iglesia se llama iglesia vivamente en tosión yo ahí me congrego y y pues ahí conocí el espíritu mismo me llevó porque cuando yo tenía sed que alguien me predicara la palabra de Dios no hubo nadie no hubo nadie que me predicara que me dijese mi hermano venga sino que el mismo espíritu me llevó a la iglesia donde yo estoy y me fue a sentar a aquella silla de esa iglesia y cuando yo me senté en esa silla bien escuché a mi padre que me decía tantas palabras bonitas y ahí vino el pastor y dijo habrá un valigente que quiera afectar a Jesús en su corazón en esta tarde y y y y cuando dijo así porque tenía la cabeza agachada yo estaba llorando a mares ahí sentado agachando y levanté la cabeza así rápido yo dije ese soy yo ese soy yo dije en mi corazón pero a la vez que yo me quería parar no podía sentía como que me habían puesto pega en la silla y o algo pesado pero no me dejaba que me levantara y volvió a decir el pastor hablar hablar en esta tarde quien se quiera quien quiera aceptar a Jesús en su corazón y no sé de dónde saqué fuerza y y me paré y el paso que yo daba sentí tantas cosas tantas manifestaciones en mi cuerpo que yo sentía que cada paso quedaba como que si algo me hacía retroceder como que me pegaban en el techo para que no llegaran del pastor y cuando ya llegué como pude levanté mis manos hice la oración y al terminar la oración al decir amén yo sentí de la punta de mi dedo hasta la punta del pie sentí como un fuego que me bajó y después subí otra vez y desde entonces fue que dejé de sentir ese deseo y me empecé a congregar ahí en la iglesia es muy feo querer escuchar palabras de Dios y no hay quien esté haciendo el trabajo pues no sé qué está pasando con las iglesias ahora en día que no están yendo a salir a buscar y hay mucha sed más que todo en los jóvenes ¿y qué pasó? ¿qué pasó? ¿después que tú te mordiste? ¿qué pasó? ¿olviste otra vez a caer? ¿o qué pasó? ah, sí después de ese mes yo acepté a Jesús me congregé en la iglesia me hice miembro de la iglesia y ya el ya para este para este año del 2014 ya a mí a mí yo ya era líder de la iglesia yo ganaba almas para Cristo y estaba en una estación de radio la estación de radio la GES la GES FM 97.3 y pues me vi en la necesidad de querer trabajar porque no no tenía dinero no tenía dinero para poder sostener a la familia y tenía una necesidad económica y pues en vista de eso mi peor error fue haber abandonado mis privilegios porque eso lo hice abandoné mis privilegios de líder abandoné mi privilegio de estar en la radio de la GES de ser locutor y por buscar trabajo me fui a buscar trabajo no voy a decir un nombre de una empresa pero es un restaurante es un restaurante donde fui a buscar trabajo y por ese trabajo dejé el puesto de líder y del locutor y de ganar alma ya un hermano me dijo hermano no se vaya ese trabajo no le va a traer nada bueno quédese y por la desobediencia que hice me fui y donde me fui ya empecé a trabajar en esa empresa de restaurante y lo donde sentí que me afectó ese trabajo porque ahí se 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 degustan vino se degustan vino entonces hicieron una capacitación de vino ahí entonces me me pusieron cuatro copas y yo me quedé y ahora que hago no tengo que hacer esto pero estaba ahí enfrente la jefa de la empresa entonces yo me vi como topado y yo dije que no me siguieran a mí les dije yo pero la jefa dijo no sírvanle él tiene que saber estaban haciendo las degustaciones de vino para saber sobre todas esas cosas que sabores secos semisecos dulces amargos como sea para probar esos vinos para poder decirle a los clientes de uno entonces para no hacerlo más largo este yo ese día me pusieron cuatro copas de vino de cuatro diferentes tipos de vino y la primera que yo probé pues ahí sentí feo yo medio si le tope la lengua quizás y en el medio le tope la lengua aquí sentí como un fuego para adentro un fuego y no sé ya después qué pasó y empecé a tomar el vino a tomarlo y horas más tarde era el era el día del padre del 2014 el día del padre fue eso que nos dieron esa degustación y a ver yo me perdí ya más tarde en la noche a la hora de salir con mis compañeros de trabajo yo les dije porque yo me sentía con deseos de tomar porque ya había ya había probado esto y había sentido como un fuego en mí otra vez pero bien feo y ya más tarde yo les dije a los amigos hey les dije vamos a tomar algún lugar pues y ellos se quedaron extrañados también porque bueno y vos que no sos hermano si les dije pero vamos hombre les dije así que nos fuimos y horas más tarde ya tomamos 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 y cuando ya vine aquí a la casa yo ni me acuerdo como llegué ni me acuerdo como llegué aquí a la casa lo único que sé que mi mamá me le fue a levantar allá en la calle que estaba en el andén tirado todo sucio y cuando me desperté y me vi para mi mamá para mi familia todo lo que estaba alrededor de mí donde me vieron en ese estado pues como que se les derrumbó el mundo encima el mundo encima al verme así en ese estado otra vez y lo que me habían dicho los hermanos no lo quise entender y así fui como caí otra vez en el pecado y entonces estuve así bajo el pecado bajo el pecado y eso me pasó por eso por andar tomando por querer hacer las cosas todavía ¿y cuánto duraste así? ¿cuánto duraste así pecaíte? ¿cuánto duraste ahí ahí afuera de iglesia? fuera de la iglesia sí de pecaíte del licor ese del vino ¿qué tiempo duró a que tú volvieras otra vez a como estás ahora digamos que que ya dejas de a tres cuando dejé la iglesia o...? no, ahora después del vino después que tú viste a caer al pecado traen pecado ¿qué tiempo tú duraste ahí afuera ahí en ese en el pecado? ¿qué tiempo? ¿qué tiempo pasó el accidente? oh, un tico entonces el accidente fue a raíz de que tú estabas ebrio o estabas borracho ebrio ebrio ajá yo estaba borracho por eso me pasó esto por eso me pasó esto por borracho y cuando me vi en ese hospital tirado con la pata quebrada ahí sí me sentí lo más insuperior que pueda haber ahí sí se me vino el mundo encima a mí ahí sí me sentí lo más despreciable de este mundo y no me sentí digno en en alabar a Dios en decirle Dios perdóname me sentí lo más mundano que pueda haber del día de lo peor que estaba antes claro o sea que tú o sea que tú tú estás bien con el señor tú estás bien con el señor pues ahí tiene usted al trabajo ese usted probó vino usted se demolició enseguida lo que pecado hubo pecado ahí hasta que ese lazo tiempo duró usted mal mal pecado hasta el día del accidente hasta el día del accidente así es fue el día del padre del 2014 hasta el 28 de octubre el día del padre qué fecha es yo anduve haciendo mis con suficiencia mis deseos el día del padre qué fecha es qué día es el día del padre madre madre aunque el día tranquilo ok bien tranquilo 17 de junio entonces de junio tú hasta octubre tú eres tú en pecado y hasta que hasta que las circunstancias de igual al fin de igual a lo máximo y te mandó el 6 y por el pecado pues el señor permite esa cosa a los propietarios y de octubre para acá tú has estado encamado así con esa cosa colocada en la pierna no te has podido levantar nada si me levanto si me levanto pero ahorita he caído posado por dolores en el hígado y el páncreas por tanto medicamentos pero hermano no idiotico lo que tienen viendo este video ya viene un testimonio de este hombre vamos a hacer liberación ahora ahora está arrepentiendo sus pecados y para que vean de que la cosa de uno es un juego un juego y más cuando uno conoce al señor el señor su medicora nos alcanza y luego lo dejamos otra vez así es el paso de la vida de este hombre